Música Mari, te quiero, te adoro Eres mi amor, normal Te llamo, te busco, ¿dónde estarás? Amando a otro querer, tal vez estarás Llorando por mi amor, tal vez estarás Amando a otro querer, tal vez estarás Llorando por mi amor, tal vez estarás Tal vez estarás llorando, tal vez estarás Sufriendo por este tu amor Mari, no llores, no sufras, ten más valor Norma, si me amas, me quieres, aquí estoy yo Siempre te amaré, nunca te olvidaré Siempre estaré junto a tu lado, mi amor Siempre te amaré, nunca te olvidaré Siempre estaré junto a tu lado, mi amor Normita mía, María mía No llores tanto, ten más valor Si tú me amas, si tú me quieres Siempre a tu lado, yo estaré Normita mía, María mía No llores tanto, ten más valor Si tú me quieres, si tú me amas Siempre a tu lado, yo estaré Con cariño Para doña Mary Velarde Esteban Velasco César Afaza Ay, de Velasco Se no caigo Carmen Velasco Salta, salta Arriba, arriba Muchachas China China, Rosa Yesenia Edubiges Rígida Marleni Y toda la barra de producciones Amor, amor Vamos Gisela Joseph Vamos Sabrositos del Perú Raúl Arquínio Y esta vueltecita Y toda la barra de producciones Brasil Música Y toda la barra de producciones Y toda la barra de producciones